¿Qué tal? Buen día. 75 centavos el mínimo. ¿Te parece bien el aumento? No importa un carajo, tomátela te dije. ¿Ah, sí? ¿Por qué tomátela? Porque sí, no te doy bola. Bueno, no de bola. Yo le pregunto, usted contesta insolentemente como lo que... ¿Quién te contesta? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, Paco? Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Preguntale a otro, ¿no? Me parece un mal educado. Igual sos un boludo. Ah, bueno, me parece un mal educado. Pero bien, igual sos un boludo. ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivos? Una línea de colectivos. Atiendo boludos. No te das cuenta.